Baby, baby, Juan Suna Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la consola y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa, soltera vive la vida En traje baño que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, baby, mátame, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, baby, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto me vuelvo a primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flow le está clase Tu madre y tu madre se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hace Dale, baby, mátame, dices, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Un mielito claro Posuna Dímelo botai Dinel Yasu Hay el químico Tiny Baby, 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 posuna Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consola y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida Que traje baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí Hacer tu miedo, mi amor, me complace Me mata siempre que me lo haces Hay pales que me tiran, pero en flow le está clases Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Dice, dale, baby, maltrátame Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Dinelito, claro, ozuna Dímelo, botay Dinel Yassu Ay, el químico, Daini Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida Que traje baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con toda la combia Adidas, dale, ven, 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 mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto me vuelva primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí Esa es tu miedo, mi amor, me complace Me mata siempre que me lo hace Hay padres que me tiran, pero en flor está clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Está tan dura que es como ella cada cien años le hace Dale, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Dime, adentro, yo soy tu bandolero Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente, fuego siempre en alta Ella no necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa, soltera vive la vida En traje baño que se ve bien explosiva, todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran pero en flor de esta clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Están tan duras que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero, yo soy tu bandolero Baby, Ozuna Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero no podré vivir, pero no podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa Soltera, vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combiadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo ¡Suscríbete! 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 Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa, soltera vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes Si te enamoras, yo nada voy a perder Si te enamoras, yo nada voy a perder Te enamoras, yo nada voy a perder Si 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 te enamoras, yo nada voy a perder Gracias por ver el video. 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 Nos dejamos llevar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.